Shakira está pasando por un gran momento en su carrera profesional, pues su siguiente trabajo es su material que se estrenará a inicios del próximo año así como su próxima gira. A pesar de esto, la cantante está bastante activa en sus redes sociales. En medio de su nominación a los premios MTV, Shakira celebró esto subiendo un video a la plataforma de TikTok, donde baila la canción con la cual está siendo nominada. Sin embargo, fue en ese espacio que comenzaron los rumores de un posible embarazo, y es que varios de sus seguidores notaron que a la cantante se le ve una barriguita de embarazada. Hasta el momento, Shakira no ha dado declaraciones al respecto de ese rumor que sigue corriendo en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!